Ávila auténtica. Ávila auténtica. Ávila auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila auténtica, el origen del sabor. Hace casi 20 años comenzaba la aventura de dos jóvenes sotillanos que de la mano de la reconocida cooperativa Coviran se embarcaban en este proyecto. La verdad es que estamos bastante contentos, es una cooperativa que mina mucho por sus socios y la verdad es que en el mundo rural hay que seguir sacando adelante lo que es los pueblos. Un modelo diferente de negocio, el de la cooperativa granadina que además cuenta con gran implantación en el medio rural. Una apuesta por nuestros pueblos que Ángel y su hermana quisieron hacer suya. Nos van distribuyendo y lo que sí que apuesta mucho es por el comercio de calle. Por el comercio de calle, básicamente, pues eso, no las grandes superficies que estamos acostumbrados a ver. Pues va a ser un modelo mucho más pequeño y mucho más dedicado a nuestros clientes. Su buen hacer y su trato con el cliente han motivado que su primer comercio se quedara pequeño tras casi dos décadas de trabajo. Tenía como 90 metros cuadrados y hemos ampliado a 400 línea de comercio en 250 metros de sala de ventas. Para aumentar ventas y dar mejor servicio a nuestros clientes. Un cambio de instalaciones que también ha supuesto la creación de puestos de trabajo en este municipio. Con un aumento de los empleados. Aquí actualmente somos siete personas trabajando. En la otra tienda éramos tres personas y hemos ampliado la plantilla a nivel de comercio también este mucho más grande. Ahora caminamos por los pasillos de este supermercado observando sus estantes. Aquí encontraremos todo lo necesario para llenar nuestro carrito de la compra. Distribuimos pan, tenemos frutería, todo lo que... O sea, la gente puede venir y hacer su compra diaria e incluso mensual. O sea, que no tenemos ningún problema. Productos lácteo, charcutería, conservas, legumbres, bebidas, productos de limpieza o de higiene. Y entre ellos muchos alimentos que están marcados por la calidad. Por Ávila Auténtica, morcilla de sotillo, mermelada del Tietar, la quesería de María, embutidos Gómez, cárnica redondo, queserías del Tietar o dulce San Chidrián. Y sin duda, el punto fuerte de este establecimiento es su carnicería. Todo el lado boscasero tenemos, luego también tenemos el servicio de jamón, que también emplatamos y deshuesamos y preparamos al vacío. Porque a las clásicas piezas, como los filetes o los chuletones, se suman riquísimos productos elaborados, como croquetas de distintos sabores, rollitos de pollo, pinchos, hamburguesas o incluso lasaña. Los productos que más demandan los clientes son los cachopos de ternera, cachopos de pollo, cachopos brasileños, que también le hemos metido. Tenemos una chica que trabaja brasileña y la verdad es que nos gusta elaborar, nos gusta salir un poco del confort. Queremos que sea una carnicería de barrio, pero a la vez queremos una carnicería un poco más actualizada. Queremos dar un servicio a los clientes que vengan y cojan la bandeja y la lleven y lo puedan meter en el horno. Y ahora vamos a comprobar cómo se elabora uno de estos deliciosos cachopos. Hemos cortado ya el filete, vamos a hacer un cachopo de ternera. Un filetito cortado. Una lonchita de queso. Esto le va bastante bien al cachopo. Unas lonchitas de jamón. Unas lonchitas de jamón. Le podemos echar cecina, le podemos echar queso montenebro, cebolla caramelizada, lo que queramos, vamos. El cachopo acepta bastantes cosas. Este está un poquito mullidito. Y ahora vamos a una encolante. No lleva huevo, no lleva leche. Le escurrimos un poquito. Y ahora le echamos en un pan rallado especial. Digo, es especial porque este pan rallado tiene un sabor a pollo y es nuestro ingrediente secreto. No es un pan rallado convencional. Este es lo que le da al cachopo la textura de crujiente. Pues ahí está un cachopo de ternera recién hecho. Ni en Asturias se hacen tan ricos. Y desde Cobirán Sotillo de Ladrada también pueden hacer llegar estos productos a la puerta de sus casas. A través de Cobirán tenemos un portal en el que pueden ver el folleto de oferta, ver la marca, los productos. Y bueno, a partir de ahí, pues nada. Luego tenemos el típico cliente que es de toda la vida, nos llama por teléfono y nos dice yo ya quiero esto, esto y esto. Y ya sabemos cómo lo quieren. O la gente también puede venir en persona, hace su compra, prepara su carro, su cesta y se lo llevamos a casa. Un servicio que crearon a raíz de la pandemia y que ha llegado para quedarse. Sobre todo la gente mayor y bueno, tenemos, bueno, hay de todo, hay de todo. Gente que no tiene tiempo, gente que ya se ha acostumbrado. Y la gente ya está acostumbrada que llega el fin de semana y ya hay gente que quiere sus piezas, gente que quiere el jamón, gente que nos llama, prepárame esto que voy a tal hora y llévamelo, por favor. Porque al final, Ángel y su hermana buscan la satisfacción de sus clientes. Por eso elegimos Cobirán, porque Cobirán es una de las empresas que empezamos con el cliente y terminamos como amigos. Entonces aquí en este caso, en nuestro comercio, es eso, la cercanía al cliente. Y por eso han elegido unirse a la gran familia de Ávila Auténtica, un marchamo del que pasaban a formar parte recientemente. Para dar un poco también visibilidad a los productos de la tierra. Porque la gente, mucha gente de fuera llega a Sotillo y lo que quiere es ese producto que es de la zona. La gente quiere probar, ya que está en una tierra que tiene un montón de productos a elegir, pues hay gente que no los conocía. Entonces, bueno, pues gracias a Ávila Auténtica hay muchos productos o distribuidores que antes no conocíamos. Y bueno, pues de esta manera, pues también los conoce, se vienen, te ofrecen. Una apuesta por los productos de calidad. En Sotillo de Ladrada, este supermercado crea la sinergia perfecta entre una auténtica marca de distribución, la cooperativa Cobirán y el marchamo de calidad de la diputación, Ávila Auténtica. Ávila Auténtica